¡Aleluya! Llegó, ya llegó Jesucristo mi corazón Espíritu Santo lléname de tu amor Espíritu Santo lléname de tu amor El gozo que siento invade mi corazón El gozo que siento invade mi corazón Llegó Jesucristo y me dio la salvación Llegó Jesucristo y me dio la salvación Pastor en un palacio en planeta rica Con Cristo somos más que vencedores Ángel Tujillo en el apel, el cantante de Dios Música 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 Por esto le canto con gusto y con amor Por eso le canto con gusto y con amor Con todos mis hermanos alabamos al Señor Música 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 El gozo que siento invade mi corazón Música Llegó Jesucristo y me dio la salvación Llegó Jesucristo y me dio la salvación Llegó Jesucristo y me dio la salvación Llegó Jesucristo Música Música Gracias por ver el video.